Hola, soy el Dr. Juan Fuenzalida Rezapatrón, traumatólogo infantil y ortopedista oncólogo, traumatólogo de niños y me dedico al tema de los tumores. Trabajo en Santiago de Chile, en el Hospital Luis Calvo Maquena, que es un centro de derivación nacional de niños con tumores malignos musculoesqueléticos. Trabajo además en la clínica INVISA y en la clínica de la Universidad de Los Andes. Soy académico en la Universidad de Santiago de Chile. Y vamos a conversar hoy día sobre el tema de la oncología ortopédica o algunos aspectos clínicos del diagnóstico de tumores musculoesqueléticos. La relevancia de este tema está en la oportunidad del diagnóstico y el tratamiento. Un tumor maligno diagnosticado de forma tardía es un perjuicio grave para el paciente y le puede costar la vida. A diferencia de un tumor maligno diagnosticado de forma oportuna y tratado oportunamente y en forma adecuada, puede salvarle la vida al paciente. Y es importante diferenciar los tumores benignos de los tumores malignos por la connotación que tiene el hecho de tener una enfermedad oncológica o tener un cáncer para no alarmar a aquel paciente que teniendo un tumor benigno se le puede dar una información errada y un tratamiento inadecuado y para la oportunidad en el tratamiento para un paciente que tiene un tumor maligno. Bien, vamos a conversar sobre los aspectos clínicos en el diagnóstico de tumores musculoesqueléticos. No tengo conflictos de interés para este tema, afortunadamente. Los objetivos son determinar los elementos clínicos en el diagnóstico de tumores musculoesqueléticos. El contexto, la clasificación, cuadro clínico, el estudio y el enfrentamiento de un paciente con tumor óseo. ¿Qué es un tumor? Un tumor o neoplasia es una enfermedad caracterizada por la proliferación inadecuada y descontrolada de células de un tejido que son funcionalmente deficientes. Y esto es lo que diferencia a un tumor del crecimiento. El crecimiento es funcionalmente eficiente y es una proliferación controlada celular. A diferencia de la neoplasia o tumor que no hay control. Según sus características de madurez, diferenciación y capacidad de invasión a distancia, los tumores se clasifican en benignos y malignos, siendo los benignos los que no invaden a distancia y los malignos sí tienen esa capacidad. Según el órgano afectado, se clasifican en tumores de partes blandas o tumores óseos. Estamos hablando de los tumores del sistema musculoesquelético. La clasificación de los tumores se realiza o se hace de acuerdo al tejido que les da origen, pudiendo tener tumores benignos o malignos, como sale en el esquema, de distintos orígenes. Los tumores de partes blandas, entonces, insistiendo, se clasifican según el tejido que les da origen y pueden ser benignos o malignos, pudiendo ser de origen óseo, como la miocitio óseificante de los benignos o el osteosarcoma extraóseo en los malignos. Cartilaginoso, como el condroma o la condromatosis sinovial o el condrosarcoma extraóseo de cada ejemplo. De origen fibroso, como el fibroma o la fibromatosis desmoides entre los benignos. El fibrosarcoma o el osteositoma fibroso maligno en los oncológicos. De origen sinovial, de origen vascular, adiposo, neural o muscular y algunos de origen desconocido. Por lo tanto, el tejido que da origen permite clasificar a los tumores de partes blandas. En cambio, los tumores óseos tienen una connotación un poco distinta, pero también se clasifican de acuerdo a quién les da origen. Dentro de los tumores óseos formadores de hueso, en los benignos tenemos el osteomosteoide y el osteoblastoma. De los malignos tenemos el osteosarcoma central o el parostal o yuptacortical. De los formadores de cartílago, que es el otro grupo, formadores de hueso primero, formadores de cartílago ahora, tenemos de los benignos el chondroma, el osteocondroma, que es el tumor más frecuente de encontrar como tumor primario óseo. El chondrolastoma, que es el único tumor epificiario. Y el fibroma chondromyxoide. Y de los malignos, el chondrosarcoma, que es muy extraño de ver en niños, es mucho más frecuente en el adulto, que puede ser primario o secundario. O los chondrosarcomas yuptacorticales, que también son infrecuentes en niños. El otro grupo es el tumor de células gigantes, que puede ser potencialmente maligno. Y algunos otros, como la enfermedad de Pallé o el osteoclastoma. Otro grupo de tejido que da origen es los tumores que se derivan de la médula ósea, de los cuales no tenemos benignos y sí tenemos malignos, como el sarcoma de Yubin, que es un tumor propio de los niños pequeños, de menores de 10 años en general. El retículo sarcoma óseo, el linfosarcoma óseo o el mieloma múltiple localizado, que es propio del adulto. Algunos otros orígenes, como tumores vasculares, otros tumores del tejido conectivo y otros tumores que se clasifican en otros grupos y algunos no clasificados. El otro grupo final y que es muy frecuente en niños son las lesiones pseudotumorales. ¿Qué es una lesión pseudotumoral? Es una lesión que parece tumor, que se comporta en forma distinta a un tumor, pero que se confunde en la radiografía como un tumor. Dentro de estas tenemos el quiste óseo esencial o quiste óseo simple, el quiste óseo aneurismático, el quiste óseo aneurismático yuxta cortical y el quiste epidermoides intraoso. Y algunas osteopatías, como la displasia fibrosa, el defecto fibroso cortical metafisiario, el granuloma eosinófilo, el tumor pardo del hiperparatiroidismo y la miocitio oxificante. Todas estas lesiones pseudotumorales son benignas, obviamente, no malignas. ¿Por qué es importante hablar del tema de los tumores? Si uno se dedica a evaluar la epidemiología del cáncer, una de las principales causas de muerte a nivel mundial es, obviamente, el cáncer. 12.7 millones de casos al año que producen 7.6 millones de muertes por cáncer al año en el mundo. Estas son las estadísticas del año 2008, son un poco antiguas, pero es la que tenemos como para poder dimensionar el problema. En Chile, la segunda causa de muerte es por cáncer. La primera es por enfermedades cardiovasculares. Y hay algunas áreas, como las que se señalan ahí, que tienen más cáncer de algún tipo que otras, según el área geográfica del país. En hombres, las causas más frecuentes de cáncer son próstata, estómago, pulmón o cáncer gástrico. Y en mujeres, mama, vesícula y vías biliares, cáncer gástrico y de pulmón y cáncer cervicuterino. Esto visto de la fuente del Ministerio de Salud. El sexto lugar entre las neoplasias malignas en niños, tercera causa del cáncer en adolescentes y adultos jóvenes. Y esto tiene una presentación bimodal, más o menos el 0 a 2 a 0,3% de los cánceres. La sobrevivida global de cáncer óseo en niños es del 61% y la conservación de la extremidad ha permitido aumentarlo al 67% según las distintas estadísticas que uno mira. El cáncer infantil en niños tenemos 500 a 600 casos nuevos por año en el país, de los cuales el 70% son leucemias, que es lejos la principal frecuencia, 20% tumores sólidos y 5% de sarcomas óseos. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros no son muchos casos por año. 15 casos nuevos por año de estos sarcomas, 10 casos nuevos por año de sarcoma de Yubin aproximadamente, que son los dos cánceres que más vemos. Y en nuestro país la sobrevida global del cáncer en niños es entre el 65 al 70%, que es comparable a las casuísticas de países desarrollados. En niños tenemos como tumores benignos primarios el osteocondroma, que es un tumor benigno, y de los malignos primarios el osteosarcoma y el sarcoma de Yubin. En adultos, lejos las metástasis óseas más que tumores primarios óseos. Y de las metástasis óseas, mama, prótata, riñón y pulmón. Y de los tumores primarios el osteosarcoma que tiene menor frecuencia. ¿Por qué consulta un paciente que tiene un tumor? Consulta por dolor, por masa o un aumento de volumen palpable. Siempre está el antecedente de traumatismo, principalmente en los niños. Los niños frecuentemente se caen, se golpean haciendo deporte. Por lo tanto, siempre relacionan algún dolor de tipo óseo con un traumatismo que hayan sufrido en los días previos. Por tanto, está el antecedente de traumatismo que no tiene nada que ver con la causa del tumor. O, por hallazgo, al examen clínico radiológico, consulta por otra causa, tuvo una lesión traumática, se le toma una radiografía y aparece el tumor. Y eso, en etapificación de algún otro tumor en otra zona del cuerpo, aparece una lesión óseo. Esas son las formas de consultar y de obtener el diagnóstico. El diagnóstico, como en toda la medicina, se hace a partir de un anamnesis y un examen físico adecuado. El laboratorio hematológico general, que en los tumores malignos no se altera mucho. La imagenología, que para los traumatólogos es fundamental. Una radiografía simple. El escáner, que permite evaluar el pattern óseo o la estructura ósea propiamente tal. La calcificación ósea. La ecotomografía, que permite evaluar algunos elementos en partes blandas. La cintigrafía ósea trifásica, que es un examen de medicina nuclear, que nos permite evaluar la etapificación. La resonancia magnética, que nos va a demostrar algunas características específicas del tumor en su comportamiento óseo. Y la invasión a partes blandas, la relación con los vasos sanguíneos para planificar la cirugía. Y el PET-CT o PET-SCAN, que nos permite evaluar metástasis de algunos tipos de tumores, que es útil en algunos tipos de tumores, pero no en todos. El diagnóstico, después de la imagenología, viene la etapa de la biopsia, en la cual uno toma una muestra de tejido, lo analiza en microscopio y determina el tipo de tumor de que se trata. Luego de eso, viene la etapificación. En la etapificación vemos el grado de extensión. Y para eso, tenemos algunos criterios radiológicos que nos permiten determinar si acaso el tumor es benigno o maligno, sospecharlo. Y eso está dado por el pattern de la radiografía. Un pattern geográfico, que tiene un borde muy determinado, que no es invasivo, nos permite hacer el diagnóstico de un tumor benigno. Y el pattern más invasivo nos permite hacer el diagnóstico de un tumor maligno. La clínica, la clínica en un tumor benigno puede haber un dolor o no, se puede hacer el hallazgo radiológico, masa palpable, una lesión localizada, decrecimiento lento, sin compromiso en las partes blandas, la piel y las partes blandas están sanas y no hay circulación colateral. Eso hace pensar clínicamente en un tumor benigno. A diferencia de un tumor maligno, en que puede producirse también por dolor y hallazgo radiológico, también masa palpable, pero el dolor es localizado más bien difuso, el crecimiento del tumor es más rápido, se compromete la piel y las partes blandas a diferencia del tumor benigno y puede tener circulación colateral. Las características radiológicas permiten diferenciar un tumor benigno de uno maligno. Como vemos en esta imagen, el tumor benigno es un tumor más bien circunscrito, con un borde bien determinado, en cambio el tumor maligno tiene límites poco claros, hay un gran compromiso hacia afuera del hueso, a diferencia del benigno que está más bien hacia adentro del hueso. Si uno compara las radiografías de un tumor benigno a un tumor maligno, en el tumor benigno tenemos como características radiológicas, y esto es lo importante para hacer el diagnóstico, bordes bien definidos, netos, un halo esclerótico en torno a la lesión, que es una línea más blanca en la radiografía, hay poca destrucción ósea, es un tipo de comportamiento más bien intracompartimental, o sea la lesión está dentro del hueso y no hacia afuera, no hay reacción perióstica y en un pattern más bien homogéneo. A diferencia del tumor maligno que tiene un patrón más permeativo, con bordes difusos, sin esclerosis, destructivo, extracompartimental, o sea sale del hueso hacia afuera, reacción perióstica y un pattern más bien heterogéneo, que habla de zonas de producción de hueso y zonas de destrucción de hueso en forma simultánea, o sea lesión lítica y plástica simultáneamente, como vemos en la radiografía al lado derecho. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Con una biopsia. La biopsia puede ser a cielo abierto, que puede ser excisional o incisional, o sea en una cirugía y en que uno saca todo el tumor o saca un trozo del tumor, excisional o incisional, y eso está determinado por el tamaño tumoral. No es bueno sacar el tumor entero para hacer el diagnóstico si el tumor es muy grande, si el tumor es pequeño, bajo 3 centímetros, sí se puede sacar completo y hacerle estudio límite, pero si le sale un tumor maligno y lo sacó entero, ¿cómo sabe si le quedaron restos adentro? Tiene que hacer el estudio límite, por lo tanto es mejor tener una biopsia previa y después ir a hacer el tratamiento quirúrgico local. El análisis se hace por la vía histopatológica, microscópica, el análisis microscópico, y además se puede hacer el análisis inmunohistoquímico con algunas reacciones inmunohistoquímicas que van siendo específicas para cada tipo de tumor, lo que permite irle poniendo apellido al tumor e irlo clasificando más específicamente, tanto en tumores benignos como malignos, y también se puede agregar a este análisis la genética y la citogenética que nos permiten determinar líneas tumorales más específicas y tendencias genéticas del paciente a tener determinado tumor o no. Por lo tanto, la biopsia, si lo ha abierto, si uno saca un trozo, que puede ser completo o puede ser parcial de acuerdo al tamaño del tumor, o por punción en que uno introduce un trocar y saca un trozo de tejido a través de una mini incisión pequeña en forma no invasiva. La biopsia lo ideal es que la haga siempre el traumatólogo tratante definitivo del caso tumoral por la vía que va a utilizar para abordar el tumor de tal manera que saque el trayecto de la biopsia al momento de hacer su tratamiento. Tener un patólogo capacitado en tumores, mínimos abordajes, planificar siempre la cirugía definitiva y en esta cirugía definitiva retirar la cicatriz previa de la biopsia. Esos son los conceptos importantes de la biopsia. Se hace con isquemia, pero sin vaciamiento sanguíneo porque si el tumor es maligno, al hacer el vaciamiento sanguíneo con la venda de EMAR, uno lo que hace es diseminar el tumor a otros lados. Control radioscópico intraoperatorio, como se ve en la imagen, para saber que uno está en el límite en el borde de tejido tumoral y sano, que es la otra característica, muestra siempre del límite de lesión tumoral o sana y dejar un vendaje elástico por operatorio no muy apretado para evitar la diseminación local y a distancia y el hematoma posoperatorio. Con esta tríada cuadroclínico, imágenes y anatomía patológica, uno puede establecer el diagnóstico. El diagnóstico no se hace solo con la biopsia, no se hace solo con la imagen, ni se hace solo con el diagnóstico del cuadroclínico, sino que se hace con la conjunción de estos tres elementos. Cuando los tres elementos están presentes, uno puede tener un diagnóstico con un poco más de certeza. Gracias por ver el video.